Gracias Daniel, aquí me encuentro con Freddy Tito Kenton a la cabeza. ¿Cómo estás muchachos? ¿Cómo estás Freddy Kenton? Oye, Tito lo habíamos visto por aquí varias veces, nos había estado visitando, pero Freddy hacía tiempo que no había visto Freddy. Tú me preguntaste en el último encuentro que tuvimos, ¿dónde está Freddy? Tráeme a Freddy, míralo ahí, te lo traje. Aquí estoy. Ha sido el reencuentro, de hecho aquí en Puerto Rico fue el reencuentro de ustedes nuevamente después de, ¿cuántos años? ¿20 años? Ya, 20 y pico de años que teníamos que nos juntábamos y nos juntamos ahora para hacer el reencuentro y quedarnos juntos ya de manera formal en la banda. Bueno, y para refrescar la memoria, Freddy, por ahí, temas que estuvieron bien pegados aquí en Puerto Rico. Tírame ahí, pedacitos, pedacitos. Morica y Quisqueya, la gorra o se me cae guayando, guayando, la India, los melones, yo quiero más maíz, yo quiero más maíz, toma, dame, agárrate de ahí. Cinto con Mari, Cinto con Mari, Mari con Lola, Lola con Cinto y todo el mundo juntos. Bueno, y me dicen que fue un palo la gira, aunque fueron pocos lugares donde fueron, pero me dicen que regresa nuevamente a Puerto Rico. Claro que sí, claro que sí. Ya estamos para contrataciones, pues, en la oficina de Nélida Santa Rosa. Eso es así. Que ahí es donde ya estamos agarrados. Con Nélida, Nélida, ya lo sabes. Sí, sí, el teléfono es 723-5183. Y entonces, pues, ahí, es que en la gira estuvimos en Winners el viernes pasado, y luego fuimos a la fiesta patronal de Guayama, donde le damos las gracias al alcalde y a las personas que nos trataron también. Y a Huicolón. Sí, también al señor Junior. Al señor, sí, Junior, allá. Y que nos trató también. Y también, del batey del Ibarito también, estuvimos allá en Cabo Rojo. También, estuvieron por todos lados. Y van a regresar porque vienen a la cabeza. A la cabeza, estamos aquí. Yo te he visto en acción, obviamente, como dijimos, ya Tito había estado varias veces, habíamos tenido la ausencia de Freddy un montón de años. Y a Freddy le llamábamos el vedeto, Freddy Kenton. ¿Todavía te queda algo, Freddy? Todavía me queda. ¿Quieres ver? Si yo pido a los muchachos que tocan en un merengue bien sabroso ahí, tú le metes ahí. Oiga, arranca. Muchachos, métale ahí, métale ahí, métale ahí, métale ahí, muchachos, un merengue bien sabroso ahí. ¿Cómo es, muchachos, ahí? Los Kenton. ¡A la cabeza! ¡Vamos, eh! ¡Un aplauso a los Kenton ahí, señores! Eso es, a la cabeza. Gracias por estar aquí esta noche, muchachos, ¿verdad que sí? Ya lo saben, han vuelto y cualquier cosa pueden llamar a Nelly de Santa Rosa, el número de contrataciones lo va a repetir por aquí. Es 723-5183. Eso es lo que hay. A partir del 18, regresamos a Puerto Rico. Y de ahí, para adelante. Ya tú sabes. ¡A la cabeza! ¡Aplausos bien grandes nosotros ahora!